Hoy es domingo de eliminación en la casa de los famosos y por supuesto los famosos ya están más que listos para empezar con esta ceremonia de posicionamiento y luego eliminación. Vimos cómo sonó el teléfono y Sebastián corrió a contestarlo. El sobre decía que iba a tener la oportunidad de sacar a alguien de la placa, pero no podía ser el mismo porque ya estaba nominado y este decidió salvar a Maffa Walker. Para muchos esta fue una decisión bastante contradictoria, aunque Sebastián dijo que lo habían atacado muchísimo a Maffa y se sintió un poco de lástima por ella, por eso tomó la decisión de salvarla porque no fue nada tan grave según él que porque todos en algún momento incurren en el gasto excesivo de agua. Lo cierto es que en redes sociales ya empezaron a manifestarse diciendo que para qué la salvó, que por qué no salvó a Miguel Bueno de pronto que es una de las personas que inicialmente entró con él a la casa y que se está viendo como ya está siendo parte de los galácticos y dejó atrás a sus compañeros que entraron con él al inicio en la casa. Lo cierto es que ahora varios comentarios se han hecho en redes sociales acerca de Maffa, que aunque la salvaron muchos decían que ella hoy no salía de la casa y que iba a ser seguramente una de las más botadas, pero la gente quería saber cuánto puntaje iba a sacar Maffa y eso no lo pudimos saber hoy. ¿Qué opinan ustedes? 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 Gracias por ver el video